Por ejemplo, Jessy Uribe, ¿tú piensa de ti? ¿Tú sabes? No, pues mira que no sé exactamente, pero con Jessy, yo creo que al principio cuando fue la imitación de Jessy, al principio el man se la soñaba. Ya cuando pasó todo lo que pasó con el nuevo amor de Jessy y esas vainas, yo sí tengo que ser muy sincero que yo se la monté mucho en Tropicana. ¿Se la monté? O sea, todavía Jessy hace parte de toda su rutina. Sí, sí, sí. ¿Por el pantalobre no? Entendido. Soltadlo. No, eso hay que decirle a Jessy Uribe, suelte un poquito ese pantalón, porque también se la monta todo el pantalón. No te han apretado. Soltadlo, soltadlo. Ese sería un buen momento para que dijeran ahí, ¿sabes? Tenemos un video de Jessy Uribe mandándote buenos deseos, pero yo sé que eso no va a pasar. Y entonces, seguimos con esa versatilidad que tienes, ¿en qué momento descubres ese talento tuyo? Pues mira que yo empecé en el colegio imitando profesores, imitando gestos de mis compañeros. Haberlo tenido de alumno. También lo amaban, me imagino. Sí, yo era de esos alumnos que los profesores no se soportaban, que les daba mucha rabia porque yo era muy indisciplinado, pero mi rendimiento académico era bueno. Entonces eso le daba rabia, no podían decir nada porque yo era fastidioso. Yo era de esos estudiantes que el profesor decía, Ramírez, hágame el favor y se sale. Y le decían, pero profe, Ramírez no ha llegado. Cuando llegue, que se salga. O sea, así era tal cual con los profesores, me la tenían a mi velada. Y fue ahí como en izadas de bandera que empecé como a descubrir que a mí me gustaba entretener un público. Pero yo creo que los colegios quienes están mirando esta transmisión, esta entrevista, deberían ser muy conscientes con eso. Identifiquen el talento del niño y no empiecen a coartar esa creatividad. Porque a mí me pasó, yo estudié en el INEM en Neiva, en el Instituto Nacional de Educación Media Diversificada de INEM, y una vez me subí en el pupitre del salón a bailar como el pirulino. Oja esta historia. Bailé como el pirulino y me apuntaron al observador del alumno por indisciplina. Pero ocho días después, por hacer la misma actividad, por bailar como el pirulino, no hay esa bandera, me gané un balón. Entonces, pues, entonces... Sí, no había mucha coherencia. Sean coherentes, sean coherentes porque ese tema del arte en los jóvenes hay que apoyar y yo creo que eso es más cultífero. Diría cualquier director de un colegio, hay tiempo para todo. Es que lo malo de eso es hacerlo a destiempo. Entonces, cuando uno está en medio de la clase de matemáticas... ¡Ay, la profe! ¡Ay, la profe! Cuando uno está en la clase de matemáticas, pues no me puede parar en la mitad de la clase a hacer eso. Entonces, hay espacio para todo. ¡Ay, ya habló la profe! La profe Laura. A ver, ese grupito allá se me disuelve. Ya te está poniendo una anotación en rojo. Pero tengo o no tengo razón, señora Cristina Estupiñal. Hay momentos para todo. Cuando uno está jugando, Elena y Nico lo saben, está jugando. Cuando uno tiene que hacer tareas, hace tareas. Hay tiempo para todo, ¿no? Sí, está bien, esta vez. A la profe de religión, a la que me le subí en plena cátedra a bailar como el pirulino. Perdón, profe. Qué mentiras, que qué pena, qué tacho. Qué tacho. Que en ese tiempo no estaba Laura Cuña en mi vida. Ya no me instilló sobre eso. No me instilló sobre eso.